¡Cállate! ¡Que es la potencia! ¡Bajar y valer! Cuando yo te vi feliz, y tu pelo bien astin, y tu mirada sin fin Una sonrisa pa' mi, yo cuando caña te vi Fue cuando te vi, yo cuando caña, que estabas allí Chopando calla, coqueta y feliz Chopando calla, como una lombriz Chopando calla, una blusa y mi jeans Eso me tía, mi amor Cuando yo te conocí, cuando yo te vi feliz Y tu pelo bien así, y tu mirada sin fin Una sonrisa paní, chopando calla te vi Pagayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Tupacaya, ayayay, tupacaya, ayayay, tupacaya, ayayay Tupacaya, ayayay, tupacaya, ayayay, tupacaya, ayayay Hey, pime tima, tinyo kuleba, ina mama, tipi mekanisuma Hey, man, nyo pule, nyo puleba, na sebe nime nyo puleba Mama, tipi mekanisuma, mama, tipi meirauma Sa gudia, pinyo po mama, nabunan po po mama Tupacaya, ayay, tupacaya, tupacaya, ayay, tupacaya, ayayay, tupacaya ¡Suscríbete! Gracias por ver el video